Muy buenos días amigas, qué bendición por ver, por ir a ingresar a todos sus hogares en su sección de Fufuchas. En esta ocasión yo les traje un osito para que ustedes puedan apreciar que no solamente podemos hacer muñequitas, podemos hacer toda clase de animalitos para diferentes situaciones que ustedes se les presente, ya sea un té, ya sea un bautismo, lo que ustedes necesiten, vamos a hacer figuritas de este tamaño para diferentes ocasiones. Vamos a retomar un poquito de repaso de cómo hacíamos el termoformado. Muchas señoras me han preguntado que cómo es el termoformado, con mucho gusto aquí les vamos a explicar. Voy a necesitar, en este caso les voy a explicar lo que van a ser las piernitas. Entonces yo voy a tener una bolita número dos, la cual voy a meter dentro de un envase, poniendo la mitad hacia arriba y la mitad hacia adentro. Ok. Una vez que yo tengo eso, tengo preparado un trapito, ojalá que sea de franera, y montamos el cuadrito de fondo en medio del trapito. En este caso vamos a poner un cuadrado de seis y medio por seis y medio. Vamos a cubrirlo, que nos quede el fondo dentro de las dos partes. Y con la planchita caliente vamos a pasarla varias veces, despacito, para que ustedes puedan tomar la idea de lo que nosotros llamamos termoformar. Así que lo vamos a ir haciendo bien despacito para que a ustedes les quede muy bien la idea de lo que es el termoformar. ¿Cuándo sé yo que ya lo tengo listo? Entonces vean, yo levanto el trapito y este es el momento en que me dice el fondo que ya está listo. Por acá me vengo con el frasquito y voy a ponerlo esto de esta manera. Y voy a estirar bien el fondo. Vean, vean que el mismo fondo a ustedes les va a funcionar y les va a estirar de esta manera. Coge a la vez un cierto brillito. Ya por acá yo lo tengo esto listo. Entonces les traje ya una totalmente preparada, porque van a ser los piecitos del osito. Entonces vean que puse esa acá y la otra hacia el otro lado. Ahora vamos a unir con una tirita delgada para que no se nos vea la unión, para que les quede mejor terminado. Entonces vamos a traer el silicón. Voy a poner en la puntita. Pero antes de eso les queda más práctico introducir un pincho para que ustedes puedan trabajar mejor. Vamos a ponerlo acá en el centro de la esferita. Y de donde metemos el pincho del centro de la esferita. Y ahora sí, me vengo con la tirita a colocarla de esta manera. Para que esa unión no se nos vaya a ver. Entonces vengo siempre y pongo silicón en el centro de la tirita. Vamos a irlo poniendo alrededor. Ve ahí como ya nos va tapando las dos uniones para que nos quede mejor terminado. Vamos a poner más siliconcito acá. Y lo vamos a traer exactamente hasta el final. Cuando llego yo acá, vuelvo a poner un poquito de silicón. Ahí ya puedo sacar el pincho y corto el excedente para que nos quede más clara la idea. Cortamos aquí el excedente y ya aquí termino de colocarle el silicón para que se me unan las dos tiritas. Quiero que lo observen ahí. Y ahí tendríamos las dos tiritas hechas y ese sería el piecito. Ahora vamos a explicarles lo de la huellita. La huellita yo la tengo por acá. Es simplemente, quiero que le vean la forma, es como un ovalito. En eso yo lo sombríe y le puse un pespunte que puede ser con plumita de gel, lapicero negro, lo que ustedes quieran. Pero también lo vamos a termoformar. De la misma manera que nosotros teníamos el frasquito anterior, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner acá la plancha que ya la tengo preparada caliente. Y lo que voy a hacer es esto, vean. Nada más coloco aquí, paso el dedo acá con mucho cuidado para que no se quemen. Y ven como el fondo ya, el mismo, vean, le da la formita. Entonces aquí en la bolita, ustedes lo agarran de esta forma. ¿Para qué es esto? Para que a la hora de que yo lo ponga encima de mi esfera, no tenga ningún problema y me pueda adaptar. Vean, entonces yo vengo y lo voy a colocar de esta forma. Esta sería mi huellita. Vamos a ponerle el poquito de silicón por acá. No necesariamente le pongan a toda la gotita, nada más lo que es arriba y lo que es la parte de abajo. Y ahí tendríamos nuestra huellita, o sea, nuestro piecito. Muy bien. Por acá les voy a explicar también cómo vamos a hacer el gorrito del marinerito que trae el osito, que sería este de acá. Voy a usar una esfera número uno, que es el número de esferita que tenemos que usar en este momento. A esa esfera número uno, yo voy a agarrar la cúter y la voy a cortar exactamente a la mitad. Una vez que yo tengo cortada mi esferita a la mitad, me va a quedar de esta manera. Voy a cortar un cuadrito de fondo igual de 5,5 por 5,5 y voy a hacer el mismo proceso de la vez anterior. Lo voy a termoformar y me va a quedar de esta manera. Creo que lo vean acá. Acá ya viene bien forradito y acá me queda liso. Vamos a cortar la tirita que nos va a ir alrededor del sombrerito. Esa tirita es de más o menos centímetro y medio que ustedes lo van a colocar de esta manera. Van a poner aquí en la orillita y vamos a irlo colocando. Así vamos a terminar el sombrerito. Ya lo último sería ponerle lo que va a ser la anclita, ya la decoración de ustedes. Bueno, amigas, esperando que el proyecto del día de hoy haya sido de su completo aglado. Muchas gracias, muchas bendiciones en todos sus hogares y sigan más con su programa de Mujeres del 2000. Muchas gracias.